No encontré más errores, pero este es el más feo y... genial. Está en el capítulo de la leche. También es muy gracioso, pero... En esta parte, Doki desaparece por unos milisegundos. Te muestra una imagen y aparece mágicamente. ¿Y ya sale con sabor? No, toda. ¿Y ya sale con sabor? No, toda. ¿Y ya sale con sabor? Bueno, hay que aclarar unas cositas. Este capítulo es el del yogur y no el de la leche. Por favor. ¿Y qué es gracioso este error? Trataré de buscar más en más capítulos. Por favor, no me denuncien ni nada.